Quisiera estar en mi tierra para poder festejar a tu lado madre mía la fiesta de navidad mas como eso no es posible te doy madre desde acá los augurios mas sublimes en esta fiesta de navidad feliz navidad, feliz navidad madre mía feliz navidad feliz navidad, feliz navidad madre mía feliz navidad aunque muy lejos me encuentro del suelo donde nací te juro mamá que siempre te llevo cerca de mi aunque muy lejos me encuentro del suelo donde nací te juro mamá que siempre te llevo cerca de mi feliz navidad, feliz navidad madre mía feliz navidad feliz navidad, feliz navidad madre mía feliz navidad ¡Así! ¡Qué bueno! ¡Épale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Madre mía, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Madre mía, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Madre mía, ¡Feliz Navidad! Gracias.